Violencia en línea. Bajareros celtales. Oficio de familia. Un trabajo digno. Estás en Vientos, noticias que vuelan. El programa con información, historias y opiniones para ti. ¿A ti te ha tocado vivir algún tipo de violencia digital o en línea como son insultos, acoso o que te hackeen tus cuentas en las redes sociales? Luan de Bolivia hace un recuento de varias formas de violencia que podemos encontrar en línea. Y también nos sugiere cómo combatirlas. Esa es una nota de nuestros socios de Guadada News for Kids en Sudamérica. Hola Pica, soy Luan Méndez, parte del colectivo SOS Digital y me preguntaba si conoces qué son las violencias en línea. Son agresiones psicológicas que una o varias personas hacen a otra por medio de la tecnología. Para mí es en el entorno digital que se hace un mal uso de las redes sociales. Ya sea algún insulto, un apodo que te desagrade o también que te anden molestando constantemente por alguna red social. Las violencias digitales o las violencias en línea generan un profundo efecto a nivel psicológico y emocional, daño a la reputación de las personas, amplifican los prejuicios y generan barreras para que podamos disfrutar de un internet seguro. Existen varios tipos de violencias digitales. Los que más están afectando a las y los adolescentes es el ciberacoso o el ciberacoso. Crean cuentas falsas de Facebook utilizando su información, sus fotos y publicando cosas malas. Y esto le ha pasado a una amiga que la han empezado a acosar, molestar, insultar y ella no sabía cómo actuar ni cómo confrontar este tipo de situación. Por eso se necesita el apoyo de los padres, los amigos y personas cercanas, porque el daño psicológico que te deja es muy difícil de superar. También está el grooming. El grooming es cuando una persona adulta o una persona mayor de edad se contacta con un niño, niña o adolescente para lograr un objetivo de índole sexual. Se gana la confianza de la niña, niña o adolescente y una vez que ha logrado su objetivo, lo manipula para que éste no lo denuncie. Hola chicos y chicas, nosotros somos los chicos UNFA y en esta ocasión te estaremos dando tips para evitar las violencias digitales o en línea. Como primer tip que les voy a dar en este momento es tener mucho cuidado con la información que vamos a compartir en nuestras redes sociales. Como segundo punto es importante no compartir muchas fotos de menores de edad. Y es así como tercer punto que debemos limitar la cantidad de amigos que tenemos en Facebook y otras redes sociales. También debemos nosotros configurar y averiguar muy bien los aspectos de seguridad y privacidad que tienen las distintas aplicaciones en nuestro teléfono. Internet es un espacio donde también podemos ejercer derechos y uno de ellos es el derecho a la privacidad. Que nos dice que nosotras y nosotros decidimos qué información queremos compartir, cómo la queremos compartir y con quiénes la queremos compartir. Las violencias digitales o las violencias en línea son reales y tienen efectos reales en las personas que lo sufren. Por ejemplo pueden sentir mucho miedo, ansiedad, vergüenza y muchas de ellas van a decidir salirse de internet y no participar más. Es importante mencionar que estas violencias se alimentan entre sí y muchas veces pueden empezar en el ámbito físico y después trasladarse al ámbito digital. O también pueden empezar en el ámbito digital y después trasladarse al ámbito físico. Es por eso que si nosotros o nosotras vemos contenido que lastima, que humilla o que quiere dañar a una persona es mejor no compartirlo. Sala Pajarear es una invitación a niñas, niños y jóvenes para que caminen por el espacio que habitan, mientras descubren y conocen a las aves de su localidad. Así además de estar en contacto con la naturaleza se vuelven expertos pajareros. Un grupo de jóvenes celtales de Unión 20 de Junio en Calakmul, Campeche, son pajareros que binoculares en mano identifican a las aves de su entorno, alimentan las bases de datos sobre aves de la región y también son guías de turistas. Un grupo de jóvenes celtales de Unión 20 de Junio en Calakmul, Campeche, son guías de turistas. Desarrollamos el ámbito y participando a las aves de turistas. Un grupo de jóvenes celtales de Unión 20 de Junio en Calakmul, Campeche, son guías de turistas, Paras de Trabajar, Especiales, Paras de Trabajar. La gente está dirigida a las aves de turistas, así que cuando sonarán, un grupo de jóvenes niños, amiguitos, comerciantes, arrastros, etc. esto miliki y además cada vez que está naola y la muerte de kishabaya cunturita que el cinturita y cala 8 no pién ayuda en el moti y la kika también el maliaje que saca más juz en el que chatan tomó de tiki agrupó de gilza mielo heros patas rojas y hoy nunca calvante las kilódias Todos los niños se han convertido en el color y tamaño. Ellos se han convertido en grupos. Todos los niños se han convertido en los patos rojos. Hace cuatro años, en grupo, en local. A veces entre semana o sábado. En el sábado, en el sábado. En el sábado, en el sábado, en el sábado. En el grupo, en el sábado, en el binocular, libro. En cambio, en el sábado, en el sábado, en el sábado, en el sábado, en el sábado. En el sábado, en el sábado, en el sábado, en el sábado. Hace rato, escuché cantar una chara. Y como todos sabemos, hay tres especies de charas. La chara pea, la yucateca y la chara verde. Y las charas son muy inteligentes. Desde lejos, al escuchar un ruido o algún movimiento, empiezan a alertar a las demás especies de aves, de animales, de que hay presencia de algún ser humano o hay algún peligro dentro del hábito. Tenemos muchos dentes que llengan a un humano a un punto. En el sábado, en el sábado, en el sábado, en el sábado, los palestinos con los organistas con los anti-bacteriales. ...y hay una distancia bastante. Mejora, cuando hay que ir a la barra, ...no hay que ir a la barra. Como es muy importante, Pero si no hay que ir a la barra, ...y hay que ir a la barra... Vientos huracanados giran a nuestro alrededor hablando de mentiras y verdades. ¿A qué crees que se refiere? ¡Descúbrelo en las breves! La preocupación generada por el COVID-19 ha provocado que todos los días circulen cientos de noticias falsas, también llamadas paparruchas o fake news. Todas y todos debemos estar atentos para reconocerlas y no compartirlas. Puedes empezar, por ejemplo, revisando quién da la información y verificar que se trate de una fuente confiable, como puede ser la OMS, la Secretaría de Salud o tu noticiero favorito. Checa además que se encuentre en otras fuentes de información como periódicos y noticieros en línea. Si observas que la nota usa muchos signos de admiración, tiene mala ortografía y errores de redacción, es una noticia falsa. Finalmente, usando tu capacidad de análisis, pregúntate si la noticia te parece confiable. Si reprueba tu evaluación, no lo dudes y elimínala. Durante la historia de la humanidad, hemos vivido distintas pandemias que han afectado a grandes sectores de la población mundial. La primer plaga de peste registrada ocurrió del año 541 al 543. Fue la plaga de Justiniano y mató alrededor de 50 millones de personas en Europa, Asia y África. La viruela fue el primer virus que estuvo presente en todos los continentes, pues los conquistadores la trajeron a América, en donde diezmó a la población originaria. Asimismo, se calcula que la gripe española mató a más de 40 millones de personas en solo dos años. Finalmente, el VIH ha estado presente en el mundo desde 1983 y se calcula que 25 millones de personas han fallecido por este mal. En este caso, los avances científicos han permitido a quienes porten este virus mantener su calidad de vida. Hoy en tu sección Dinos conoceremos a Adán de Chiapas. Él nos cuenta cómo se ha desarrollado el vínculo con su perro Shadok en muy poco tiempo. Shadok. Hace cuatro meses llegó mi tío de San Cristóbal y me dijo que si quería yo su perro, porque ya no lo podía mantener y me lo regaló. Shadok vive conmigo aquí en Matasano, vive atrás de mi casa y se la pasa caminando por toda la comunidad. Shadok es muy importante para mí porque cuando salgo a trabajar no me muerden los demás perros porque les tienen miedo. Shadok es el que me gusta más porque le tienen miedo a las personas, pero no muerde, solo caminando. Yo creo que la gente debería cuidar a los perros porque son buenos y cuidan su familia. Cuando niñas, niños y adolescentes ayudan en el hogar o colaboran en un negocio familiar están realizando un trabajo digno. Que les dé experiencia, contribuye a su desarrollo, los prepara para ser emprendedores y beneficia a las familias. Daniel de 11 años es de Zacatecas y desde que tenía 6 acompaña a la cerrajería a su papá, un negocio familiar en el que aprende un oficio. Juega, hace amigos y recibe un pago por sus actividades. Daniel tiene un trabajo digno. Mi papá se lastimó el brazo y pues me quería venir con mi papá y yo no sabía hacer llaves y me iba con él a hacer los trabajos. Pues ya cuando nos venimos para acá ya me enseñé a hacer llaves en esta máquina y yo le ayudo a hacer los trabajos. Lo que yo aprendí a hacer a los 7 años es abrir carros. Aprendí a soldar y hacer llaves de punto. Cuando yo vengo aquí pues recojo llegando. Mi papá me da 100 pesos diarios. Con el dinero que ganó me compró juguetes, ropa y tenis. Cuando yo sea grande voy a trabajar aquí para mantener a mi familia y pues a comprar comida. Pues hay otros niños que sí he visto que trabajaran, aunque ellos no quieran trabajar. La diferencia es que yo sí quiero venir a trabajar. Yo pienso que estar en el taller es bueno para mí, para ganar dinero y pues es bueno que ayude a mi familia. Advertirle a niñas, niños y jóvenes de la violencia en línea. Observar aves en tu entorno y compartir tu afición con otros. Aprender el oficio de la familia y tener un trabajo digno. ¿Cuál de esas actividades elegirías para realizar en tu vida diaria? Esperamos que te hayan gustado las historias que te presentamos el día de hoy. Te invito a que visites nuestro canal de YouTube, donde encontrarás historias iguales o más interesantes todavía. Y aunque por ahora debo despedirme, no lo olvides. Nos vemos la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.